... Llevan en la espalda el arsenal con el que minutos antes desataron la masacre en San Miguel. Un macabro crimen que acabó con la vida de toda una familia el pasado 6 de febrero. Israel San Román Doroteo, alias La Tota, sus padres, su esposa e hijos fueron acribillados brutalmente. Asesinos pistoleros que lejos de mostrar su arrepentimiento, se burlan y con argumentos escalofriantes, muestran lo podrido que está su alma. Actitud que ni siquiera cambió durante la audiencia del Poder Judicial. ¿Quién disparó a los menores? ¿Willy o ustedes? Fíjate el video. Espiadados sujetos que según este informe psicológico, muestran tener patrones de comportamiento compulsivo y sin escrúpulos. Un atentado que dejó atónito a todo el país y que continúa bajo la lupa de la policía de homicidios, quienes de a poco van desenmascarando por completo la estructura de una de las peores organizaciones criminales, encabezada por David Durán Larrea, alias Loco Franco. Un prófugo que junto a él poseen esta fotografía, también el inubicable Willy, además Vato, Gordo Cris y otros más. Catilleros que vuelan cabezas con tal de ganar el control de obras de construcción. Loco Franco, quien, desde que tomó conocimiento de estas maniobras jurídicas que había iniciado TOTA para sacar de circulación a estos grupos criminales, inicia un reglaje, una ubicación para atentar contra la vida de TOTA. Una guerra que inició en el año 2021. Desde aquella fecha se registraron cuatro intentos de asesinatos contra la TOTA. Misión que se culminó este año gracias a la intervención clave de una nueva involucrada en este crimen. Cindy Carmín Aguirre Aguilar, novia de Loco Franco, propietaria de más de uno de los vehículos que acompañaba a los sicarios en el cruce de las avenidas Ribagüero y La Marina. Brinda la información clasificada con la grabación vía WhatsApp y envía cuando la comitiva había salido. En ese WhatsApp ya se abierte la presencia de los niños. O sea, ellos ya tenían en mente criminal desde un inicio la concertación criminal de acabar con toda la película. Pruebas que revelan que en esta línea criminal hay más integrantes como... por el Loco Polo, el Loco Franco, por el conocido como Viejo Raúl, por el conocido como Chumpi. Nuevos personajes que están no habidos, pero bien identificados. Por ejemplo, el Viejo Raúl, que desde Europa estaría pretendiendo sacar del país al cabecilla Loco Franco, su novia y su brazo armado Chumpi. Sin embargo, la División de Inteligencia y la Interpol ejecutan rápidas acciones para impedirlo. Son cuatro vehículos que han sido recuperados de acuerdo a la pericia balística, de acuerdo a la ubicación de los castillos y proyectiles y heridas en las víctimas, tres armas de contra. Desde la sede de la Divín Cris, seis de los ocho detenidos fueron trasladados hasta la carceleta de la Fiscalía para que próximamente sean recluidos en un penal, donde tendrán que cumplir los nueve meses de prisión preventiva por los delitos de homicidio calificado, peligro común, tenencia ilegal de arma de fuego y tráfico ilícito de drogas. Bueno, en este caso en particular hay que felicitar el actuar de la policía, que fue inmediato, y también, por supuesto, el proceder, la labor del Ministerio Público de la Fiscalía se llevó a cabo una audiencia, pidieron prisión preventiva para estos delincuentes y el Poder Judicial, como habían imágenes, videos, testimonios y demás, aprobó esta solicitud y se van al penal. Hasta ahí uno dice, qué bien, qué bien que se esté buscando justicia para aquellos que murieron masacrados a plena luz del día.